familia niner como están bienvenidos al podcast de canal 49 como todos los lunes es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes andamos un poquito enfermos hay que abrigarnos chido porque estos fríos nos están tronando por ahí si de repente hago algunos cortes de edición no se me sorprendan porque traigo una tos de perro pero voy a intentar que no se me vaya la voz que no se me venga la tos de respirar y hablar tranquilito intentando controlar la emoción que traigo por lo que está pasando con los 49ers no antes de continuar ya saben que saludo hay box y a spotify a los que me están escuchando y aquí a todos los de youtube los que me están viendo nuevamente tarde creo que ya los lunes van a ver que será estas horas a los podcast porque éste se me juntan las cosas el trabajo no me dejan los paqueles prometo que más temprano no pero tomo yo creo que la nochecita está chido ya lo ven ya se duermen pensando en los 49ers bueno redes sociales canal 49 oficial facebook twitter instagram tiktok y estoy en twitch como canal 49 nada más este miércoles por ahí nos vemos para streamear el juego del jueves contra los seattle seahawks que también hay que hablar de eso bueno miren yo creo que no hay otra otra manera de describir lo que estamos viendo que es es una muy buena época para irle a los san francisco 49ers no los que venimos de tiempo atrás los que vienen de más tiempo atrás los más recientes los nuevos es un gran momento para ir a los 49ers por lo que está sucediendo dentro del terreno de juego no victoria contundente contra los bucaneros de tampa del señor tom brady yo tenía mis dudas yo pensaba que iba a ser un juego más cerrado yo pensaba que iba a ser un juego más atorado no por la defensa de los bucaneros por la presencia de tom brady pero no fue así los 40 nos pasaron por encima de ellos y pasaron claramente por encima de los bucaneros desde el minuto casi casi empezando el juego hasta el final no así cierto perdón me perdón antes de seguir ya saben que está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados ya viene sorteo navideño ya saben que va a regalar un vaso del juego de los diners en el azteca y un set que me regaló miguel para alguno de ustedes y voy a añadir algún otro regalo no vamos a hacerle de a santa claus niner a los miembros del canal a los cuales agradezco mucho su apoyo el botoncito de gracias ahí están mis vídeos denle clic apoyen a canal 49 y ya bueno continuamos con esta con esta charla de los niners miren entonces pues miren yo creo que podemos cuestionar muchas cosas podemos sacar conclusiones no tantas nos podemos volar podemos ser más tranquilos más más sobrios pero lo inevitable es estar contentos no siempre que ganen los 49ers sea como sea tenemos que estar contentos y agradecidos de ver la exhibición que dieron los niners desde la semana que fue contra sea la semana 2 yo no veía un equipo tan dominante y creo que esta vez los vi todavía más no creo que el equipo va en una en una recta ascendente yo los veo mejorando semana tras semana desde aquella victoria con los rams ven perdón semana de descanso el azteca les trajo creo que toda la energía y de ahí se han embalado los 49ers a regalarnos unos juegazos no contra los cargadores miami ahora tampa se vienen los hijos sobre está hablamos de eso ya les dije pero miren vamos a empezar a analizar entonces punto por punto y vamos a entrarle así al toro por los cuernos vamos a hablar de brock birdie este muchacho que ahorita es la sensación en la nfl todos están hablando de él como por ahí leí dijeron que en lugar de mister irrelevante es mister irreverente no como se le ocurre a un chamaco de ayahuas state verdad drafteado como es el señor irrelevante venir y ganarle a tom brady en con el equipo que él adoraba de niño no o sea fue una cosa de escándalo para brady para los bucaneros y una cosa que pone en el mapa al señor brock birdie no que ya lo pone en el mapa y ya lo y hace historia birdie no independientemente de lo que pueda lograr de aquí en adelante creo que él ya puede estar tranquilo si lo vemos así el esfuerzo de haber llegado a la nfl tener la oportunidad pararse en el campo y hacer lo que hizo en frente del que todos o muchos consideran el más grande de todos los tiempos y una defensa que no era nada blandita de verdad es para quitarle el sombrero y para aplaudirle yo tenía mis dudas con perdi respecto al juego de miami yo decía bueno entró centro sin presión entró saber qué pasaba miami no lo conocían y pues pudo jugar no tampa ya lo había estudiado tampa tuvo una semana un día menos pero tuvo muchos días para estudiarlo para atacarlo fueron por él de repente le pusieron mucha gente atrás de repente les escondían cargas chavo jamás se arrugó empezando el juego le dieron un bienvenido no que fue castigo pero creo que era con toda la intención de los bucaneros darle un fregadaso al señor purdy para que a ver si se ablandaba y para ver si le entraba miedo y no le entró y se bajó y siguió y terminó con doscientas y tantas ya 60 y tantas yardas dos touchdowns por pase uno por tierra rating de 134.1 y una cosa realmente alucinante lo de broke perdi porque porque creo que tenemos que tener cautela con esa situación y porque creo que nos podemos emocionar ahí les van mis dos mis dos contrapartes no tenemos que tener cautela porque en dos juegos no podemos pensar que ya llegó el nuevo yo montana o que ya llegó el nuevo steve jung o que ya llegó el nuevo brady o el nuevo rubriz o no sé qué tantas comparaciones hemos estado haciendo no y me incluyo tenemos que ver más el desarrollo del chamaco recordemos que nick mullens cuando debutó no sé si ustedes acuerdan debutó un juego que entró contra los riders y tuvo un juegazo y se fue con rating de 151 y cacho dos touchdowns cero intercepciones y parecía que mullens no era era el elegido yo así tuve un programa que así le llamé mullens el elegido y pues después se nos vino para abajo no y con esto no quiero decir que que a broke perdi le vaya a pasar lo mismo simple y sencillamente tenemos que ser sobrios porque el muchacho se va a equivocar inevitablemente van a venir errores de novato no la intercepción que tuvo fue un error horrible de lectura afortunadamente lo salva la interferencia pero ahí había tenido un error bueno por iba a seguir sucediendo entonces no diosifiquemos a un coreback que apenas lleva dos encuentros en la nfl no vámonos tranquilos y del otro lado pues me emociona ver a un muchacho que está bien plantado que no le tiembla la mano que está tranquilo que sobrio que parece que no le ganan las emociones ni de un lado ni del otro no se le ve miedo no se le ve alegría le está concentrado y solamente festeja cuando hace las cosas bien cuando anotan y creo que es un chavo que se estuvo preparando no por ahí tengo yo un un programa también donde yo les hablaba hablaba de la mentalidad 49er que tendrá como tres años que lo hice tres cuatro años hablaba de ese aspecto no de que hablan los scouts la gran mayoría de los jóvenes que llegan a la nfl todos tienen las cualidades físicas físico atléticas para armarla y la gran diferencia a veces pasa si por el talento pero también por lo mental como van a afrontar el reto de jugar en la nfl y me parece parece que brock purdy no fue el clásico chavito que que llegó y dijo pero yo ya estoy en la nfl me van a pagar una lana este la neta es que yo no creo ni siquiera pisar el campo que me da igual no el chavo se ve que se preparó que estuvo estudiando que estuvo preparándose que se tomó en serio todo este proceso de 13 semanas hasta que le tocó y cuando entró al campo entró preparado por ahí dicen los nervios te dan cuando no estás preparado y purdy no se ve nervioso porque se ve que está preparado se ve que ha estado esperando este momento y la vida el cosmos el universo los dioses se lo dieron y lo está aprovechando hay que decir también que está cobijado por un gran equipo no es lo mismo llegar y jugar como trevor lawrence no con una basofia de equipo en jaguares que apenas están construyendo a llegar como ya lo mencioné en un ferrari como es como es el san francisco 49ers lo están cobijando pero también él tiene que hacerlo no de nada te sirve tener todo si no lo sabes utilizar y lo está utilizando muy bien yo como lo veo básicamente purdy está haciendo lo que queríamos que hiciera garópolo y un poquito más porque esas piernas que tiene no es el más ágil nuestro y lance pero la sabe utilizar se sabe mover en la bolsa o al menos ha demostrado que se sabe mover en la bolsa para evitar la presión para alargar las jugadas y encontrar sus objetivos inclusive cuando es necesario correr a mí guardando las respectivas dimensiones si alguien me puede recordar el señor purdy perdón es a steve jong un poquito no es este este arquetipo de coreback de bolsa que si juega en la bolsa que busca sus objetivos pero que también cuando es necesario usa las piernas y así era steve jong steve jong era un corredor pero no era su principal arma steve jong lanzaba el pase era su prioridad y después si no había nada que hacer pues se ponía a correr yo a brock purdy lo veo así y creo que es lo que shanahan por eso lo seleccionó shanahan está enamorado de esa época de los 49ers de aquellos 49ers de los 94 95 de su padre cuando era coordinador ofensivo y creo que es lo que ha estado buscando con este equipo vean todas las similitudes una gran defensiva un ataque terrestre o terrestre demoledor y un coreback que te pueda escapar de la presión y que pueda tomar buenas decisiones y rápidas y eso está haciendo brock purdy entonces este híjole donde purdy sí de verdad es una cosa sorprendente yo no me la esperaba mi novia no me la esperaba yo sé que hay muchos o la gran mayoría de ustedes ahí adentro no se la esperaban habrá quien pueda decir sí yo sí vi que purdy tenía cosas chidas en la pretemporada yo también pero seamos realistas si en algún momento nos hubieran dicho purdy va a entrar contra miami contra tampa bay y va a ganar y va a dar estos juegazos la neta es que el que me diga sí sí yo lo sabía pues yo creo que este es un viajero en el tiempo porque es imposible predecir este tipo de cosas se dan una vez cada 50 mil años y purdy lo está empezando a hacer entonces recomiendas recomendación que les doy yo porque su amigo pablo soy si emocionense si alucínense si disfrútenlo porque se vale porque al final de eso se trata no es un juego a la vez y también en ese sentido se vale vamos a disfrutarlo vamos a emocionarnos vamos a alucinarnos porque es un juego a la vez estos juegos nos dan el chance de poderlo disfrutar de podernos sentir contentos ilusionados y emocionados por lo que lo que podría venir no quien lo quiera hacer hágalo yo yo no soy nadie nadie es nadie para decirles no se alucinen si alucínense nada más hay que estar conscientes que si en algún momento esto no furulará pues no 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 crucificar al chavo no no hacerlo pinole como es nuestra costumbre no que nada más empiezan a jugar tantito mal y uy no ya es un asco ya naja no sabe este ya que lo cambien que regrese garópolo que metan al lance y empezamos con un montón de estupideces que creo que hay que ser bien conscientes que eso no tenemos que hacerlo con brock purdy porque se le viene la presión mediática miren él nadie lo conocía ahorita todos están hablando él y se le va a venir una presión mediática que espero yo la sepa manejar y que los coaches y los compañeros lo ayuden a saber manejarla se ve que tiene un núcleo familiar muy bueno su papá llorando ahí una cosa bien emocionante y yo creo que purdy tiene todo para poder ayudar a este equipo a llegar muy muy lejos de verdad en la conferencia nacional los vikingos se empiezan a caer por ahí están los vaqueros las águilas que ya parecen inalcanzables pero san francisco todavía se puede meter al segundo lugar de la conferencia si le ganamos a los hijos este jueves ya somos campeones de división esperar un otro tropiezo de los vikingos y seguir avanzando para al menos colarlos como colarnos como el segundo lugar este y recibir el wild card y el divisional en casa y solamente pues sería visitar filadelfia si se meten a la final de la conferencia nacional lo cual muchos pueden pensar que si va a pasar pero filadelfia está una victoria de ya tener todo ya calificaron a playoff si ganan dentro de ocho días ya son el número uno inamovible y entonces empiezan a pasar estas cosas con estos equipos que se empiezan a relajar empiezan a descansar gente porque quieren evitar lesiones pierden el ritmo llegan con suplentes a la última semana todavía descansan una semana por ser los sembrados número uno y pum llegan al juego divisional y los elimina el más manco de todos los clasificados no entonces lo de filadelfia también es un riesgo lo que les está pasando y creo que san francisco lo mejor que le puede pasar es seguir con el ritmo y no tener que relajarse y seguir avanzando y seguir peleando no pero bueno ya me salió un poquito el tema eso es el core va que eso es lo que yo vi en brock purdy me gusta estoy muy emocionado por lo que vi yo si me voy a alucinar un poquito pero si voy a estar consciente de que todo puede pasar es la nfl y si fuera tan fácil llegar y romperla así pues imagínense no entonces bueno vámonos tranquilos pero bien por purdy la línea ofensiva me sorprendió la línea ofensiva es un trabajo estupendo mcclinching de repente muestra que no es una causa tan perdida aunque si de repente también se pierde bien gacho pero al menos lo ha estado cumpliendo yo george quiero él ha sido el sacrificado vean muchas de sus formaciones al igual que cae el josek está de ese lado ayudando a los bloqueos a mcclinching para que no le lleguen tan rápido perdí que salió ahí con un problema en el oblicuo y vamos a ver parece que no es tan grave pero bueno al menos acabó el juego y yo espero que perdí no se nos lastime no hay que cuidarlo mucho al chavo porque si no no tenemos nada toda vez que ya se dijo que garopolo si nos fractura pero lo más probable es que si va a estar unos tres meses fuera y se ve muy muy improbable que juega en los play-offs entonces pues bueno vamos a ver vamos a ver el señor purdy si lo cuidan y no le pasa nada pero la línea ofensiva en general lo hizo bien estuvo burford nuevamente había estado bronskiel que no lo hizo mal regresó burford brendell a banks banks y trane williams están haciendo un trabajo estupendo le están dando mucha protección a purdy salvo los disparos que de repente pues bueno con con cinco no puedes detener a siete no o a ocho pero bien la línea y ayudando excelente para lo que fue construida esta línea que es correr el balón no más de 200 yardas por tierra mcafree sigue siendo un fenómeno por aire y por tierra jordan mason sigue apareciendo y me gusta lo que está haciendo mason es un corredor que deberían de utilizar más en esas en esas en esas jugadas de una yardita dos tienen la potencia el chavo para ganarla este entonces me está gustando jordan mason en los receptores pues bueno sabemos lo que le pasó a divo samuel al parecer no es tan grave al parecer solamente hay una torcedura de tobillo no un esguince tal vez de primer grado que pues con con descanso un dos tres semanitas yo creo que puede estar para final de temporada o para los play-offs entonces parecía más grave parece que no lo es que bueno por divo que lo estaba haciendo bien brandon ayuk sigue apareciendo se lleva un touchdown a mcafree se llevan otro touchdown por pase jennings hay aparecidos muy poquito un pase nada más completo mcleod también pero bueno son desahogos para para prudy que de repente buscó al principio mucho también a aquí lo de repente lo cubrieron luego estuvo estuvo distribuyendo un poco bien el juego con con yushik también involucrando un poco a todos sus receptores me gustó lo que lo que se hizo ofensivamente en la línea y los receptores no te cae shanahan pues me sigo quitando el sombrero creo que otra vez como es costumbre del señor shanahan yo creo que hasta lo hace a propósito empieza las temporadas haciendo cada cosa que uno no entiende y lo empezamos a cuestionar mucho y de repente empieza a hacer estas cosas que uno dice carajo hermano porque no abriste el playbook así desde la semana uno no está haciendo unas cosas unas corridas por dentro de los tacles por fuera reversibles jet sweeps personales con el coreback pases pantalla pases o sea está está haciendo un abanico de posibilidades con esta ofensiva creo que está dando cuenta que puede explotarlo de mil maneras y que no hay una defensiva que realmente pueda cubrir a todos estos señores no la hay y parece ya veremos no todavía faltan washington todavía faltan las vegas falta arizona tal vez por ahí nos mediremos dios mediante verdad con las águilas que también traen muy buena defensiva los vaqueros no sé pero esta ofensiva está muy potente y los jugadores están creo que se están emocionando con purity también lo platicaba yo con mi hermano con un sobrino les decía es que a lo mejor cuando entró todos dijeron pues chale no a ver qué pasa pero el ver cómo está respondiendo los motiva y lo que todos dicen es que tiene carácter no que tiene perros dentro dice warner en una expresión gabacha y es eso no está jugando y no se está plantando en el hall y en las prácticas como el chamaquito novato de así buenos días señor don bosa y señor don warner llega y él es se asume como líder y eso creo que va a ser bien importante que los demás también lo apoyen en ese aspecto no importa si son pro bowlers no importa si son no sé all pros que asuman que tienen que verlo como su líder porque eso es en este momento el señor brook purdy en esta ofensiva a la defensa disculpen por ahí si se oye el floki porque anda bien inquieto y anda bien loco también pero bueno este a la defensiva la línea defensiva bien hay un poquito el problema de que se lastimó hyder se lastimó givens no y son lesiones hay de la rodilla del tobillo vamos a ver qué tan graves son porque afecta la rotación nick bosa estuvo no de full time estuvo a nada de capturar a brady brady se deshizo del balón como quiso brady inclusive aceptó capturas aceptó este castigo antes de y las intercepciones con tal de que no lo capturara creo que brady tenía claro no quiero que me capture no quiero que se ve en una sola captura y no me importa si regalo el balón así yo vi a brady sofocado todo el tiempo por la frontal de los 40 diners los linebackers hicieron un trabajazo drink green luego esa intercepción además fue líder taclador fred warner también anda por todos lados cubriendo la zona media por ahí lo quemaron en alguna pero bueno también fue un pasesazo de brady a evans y los desaparecieron vamos a la ofensiva de el perímetro muy bien el perímetro a pesar de estar rankeado como 12 13 lo está haciendo muy bien han un anulificado a cuerpos de receptores realmente de considerarme en copper copper de andre hopkins de tyrek hill y igual de este de los cargadores no sé es este hay igualas no me acuerdo los nombres y ahora de tampa pues estaba julio jones mike evans y chris godwin y también o sea una cosa realmente impresionante que nace claramente de la presión al coreback no pero de verdad de verdad increíble el trabajo de la unidad en completa de meco ryan se está ha construido un monstruo yo tenía mucho mucho que no veía una defensiva así no nada más en los niners se los decía ayer en el podcast en la plática postgame yo tenía mucho que no había una defensiva así de poderosa y así de dominante jamás me hubiera imaginado que dejaban a tampa con siete puntos jamás en la vida me hubiera imaginado que dejaban a tampa b con siete puntos y siete puntos que pues la neta es que si se lo regalaron ese ese balón nunca entró puso la rueda al suelo y se la dieron como de pues ya de lástima para que brady se llevara a su touch town y bueno podían quedar tercera y gol y todo podía pasar no supongamos que si acaba de natación pero pudo no haber terminado natación y si fueran se pudieran haber llevado una blanqueadota los 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 bucaneros y los números de la defensa son increíbles no se les han anotado creo que una vez y no sé un gol de campo en los últimos seis juegos es todo lo que han recibido y han robado diez balones algo que no sucedía con esta defensa están robando muchos balones ahora está arranqueada en cuarto lugar en cuanto a diferencial de pérdidas y recuperar han robado diez balones en seis juegos es una locura lo de esta defensiva de verdad de verdad y bosa pues se le fue la captura pero yo creo que le van a llegar más y sigue siendo líder y yo creo que si no le dan el defensivo del año a bosa va a ser un robo en despoblado total y completamente pero bueno equipos especiales igual prob y gold sus puntos extras todos todas fueron de siete de nines estamos de goles de campo de gold todos los extras por el centro o bueno correctos rey mcleod sigue siendo una cosa impresionante nos ponen la 30 nos ponen la 40 sus regresos no le da frío la recibe y pelas y yo espero que nada de esas se pueda escapar sería un premio al trabajo que está haciendo robert mcleod regresando kickoffs y despejes es la verdad que no teníamos un regresar un regresador así desde que llegó shanahan y lo está haciendo muy bien y wish nos que también cumpliendo pone patadas si ustedes quieren no en la uno pero encierra a las defensas dentro de su 10 dentro de su 5 y les cuesta mucho trabajo a las ofensivas perdón salir de ahí está haciendo un trabajo todo completo en conjunto y yo estoy muy contento muy orgulloso de lo que estoy viendo de los 49ers por eso les digo es un gran momento para irle a los 49 de san francisco de verdad de verdad de verdad pocas veces se siente uno tan contento tan poderoso como fanático no tan empoderado con este equipo entonces pues esperemos que venga un cierre muy fuerte este jueves tocan los seahawks es un juego importante para san francisco porque semana corta hay que ir a sear al no yo les estaba haciendo en la en la plática hemos partido que era en san francisco y no así hay que ir a sear al el primero fue en san francisco vamos a perder un día en el viaje a sear al que no está tampoco tan lejos pero bueno no es lo mismo el ruido de sear al vamos a ver cómo lo maneja brock perdy no va a ser una cosa una locura porque sear al están empecinados en pegarle a los niners ellos saben que perder con san francisco es perder la división además poner en riesgo su clasificación a playoffs aunque sea como comodín y para ellos ganar es meterse otra vez de lleno en la pelea por un comodín y esperar algún trapizo de los niners y ver ahí cosas de divisionales y criterios para ver si se pueden llevar la división la tienen más complicada pero lo van a intentar y sear también ha venido a la alza no se cayeron con carolina no carolina de un juegazo pero sear al no es de chocolate y no va a ser el mismo sear al que nos encontramos en la semana 2 al menos ofensivamente están poderosos los seahawks están metiendo muchos puntos y vamos a ver si esta defensiva vuelve a regalarnos otra otra gran actuación como la que nos ha estado dando las últimas semanas pero bueno señores no hay más que decir de verdad o sea yo me podría seguir hablando 346 horas de los 49ers y de cada cosa que estoy viendo pero creo que es suficiente es cuanto dicen por ahí no yo me voy contento estoy 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 feliz de lo que estoy viendo yo confío plenamente en que los 49ers van a ganar este jueves se van a llevar la victoria y se van a levantar con el título divisional lo cual es un premio muy merecido a la campaña que se está dando después será cerrar la campaña sin bajar las manos no confiarnos seguir con el ritmo cuidar jugadores y claro pero llegar embalados a play jobs porque los equipos que llegan lejos en un gran porcentaje son los equipos que llegan con ritmo no pregúntenle por ejemplo que está aquí en a washington que se están están agarrando ya ritmo y aguas con los commanders por ahí equipos que están empezando a agarrar vuelo y aguas con esos pero bueno señores ya saben que la red social es canal cuarentena oficial facebook twitter instagram y tiktok y en en twitch como canal cuarentena nos vemos este miércoles yo creo que por ahí del mediodía una de la tarde por esa hora me conecto a la simulación de el juego contra los e-hawks y si no pues de toma la pueden ver el sábado aquí en youtube no que más que más resuelve ahí está el botoncito de unirse ya saben que vienen regalos navideños a los miembros del canal que apoyan a este canal este y el corazóncito de gracias para los que quieran apoyar también desinteresadamente a canal 49 espacio para todos los que somos fanáticos de los 49ers en español y donde les trato de traer todas las actualizaciones las noticias mis opiniones chafa si quieren pero trato de hacer un canal que sea exclusivamente de los niners y no nada más salpicaditas ahí de como en todos lados vemos no 100% niner pues bueno les mando abrazote señores nos vemos muy pronto cuídense mucho y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con niners chau me me Gracias por ver el video.